de la feria. Llega una feria muy especial y única, la de solo su chiapa dos mil diecinueve en honor a Santa Catalina de Siena, del veinticinco al treinta de abril, iniciamos el jueves veinticinco, con la presentación de las candidatas a reina de la feria, o menisa Master Cumbia. Master Cumbia. Y el mejor DJ de la región. Viernes veintiséis, Plaza Central, tributo al divo de Juárez, con Max Aguilera. Sábado veintisiete en abril, unidad deportiva, caripeo de cinco estrellas, con el rodeo Tacho Bocho, y en actuación especial, el legado del huracán del sur, Julián Figueroa. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Julián Figueroa. Por su espectáculo de caballos educados a la alta escuela, Julián Figueroa. Domingo veintiocho, Plaza Central, una velada de acción y emoción, con las mejores peleas de voz. Lunes veintinueve de abril, Plaza Central, el heredero de la leyenda de la música tropical, Chico Che Chico. La explosiva sonora dinamita, de Lucho Argaín. Se me perdió la y por si fuera poco, Eduard Cruz y su grupo imbatible. No voy a llorar por tu abandono. Martes treinta de abril, Plaza Central, espectacular cierre de feria, con Carlos, el tiburón de los teclados. Es una invitación del honorable ayuntamiento de Solosu Chiapa y el DIF municipal. Te esperamos con toda tu familia. No faltes.